Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale Aunque me miren sonriendo, la pena que traigo, mi Dios la sabe Yo conocí la fuerza, que allí entre los padres jamás lloré Yo pa' que quiero riqueza, si voy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue Si es necesario que llore, la vida completa, por ella lloro ¿De qué me sirve el dinero, si sufro una pena, si estoy tan solo? Puedo comprar mil mujeres y darme una vida de gran placer Pero el cariño ha comprado, ni sabe querernos, ni puede ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue